Bueno familia, noticias de último minuto, estas horas del día que me estás escuchando, hoy las noticias están porque el dicta está a quebrir y salta con la decisión que se tomó. Con la decisión que tomó a un amigo de él, a alguien que le tiende la mano, sí, y esta decisión, ustedes saben cómo tiene el dicta de Miraflores, porque él está haciendo así, está en estos momentos, K, ustedes saben cómo. No sólo el hecho de los uniformados en nuestro país, que se está escuchando dentro de las filas de los uniformados, se está escuchando no más Nico, vamos por Nico. Y cada vez suena más interesante, por mucho que quieran cambiar esta visión, echándole la culpa a otros países y no haciéndose responsables por lo mismo. Pero sí, esto tiene mucho que ver con el dicta de Miraflores, porque quién seguirá después de esta decisión que tome Cam, quién seguirá. Ojo, porque esto está buenísimo y el dicta está acá. Pero, vamos ahora con la noticia. La economía dolarizada, bueno, casi dolarizada del país, que ha impedido que las mejoras salariales que suelen recibir en el sector público, llegue a la vida de los submilitares y no puedan tampoco hacer nada, porque están pasando por esta inflación, situación económica, crisis económica y social que existe en nuestro país. Y no olvidemos que ellos son los que lo tienen montado al régimen del dicta. Obviamente, por sus principales cabezas entre Padrinito y toda su organización. La gran crisis económica que atraviesa Venezuela, por las malas políticas del régimen del dicta, también han tomado entre sus personas, entre la población venezolana, los uniformados que hoy se están dando cuenta, después de que por ellos es que están montados ahí, se están apenas dando cuenta de la verdadera situación, porque ahora lo se alcanzó a los uniformados venezolanos, que para nadie es un secreto, que como lo he estado repitiendo, son la clave del dicta que se encuentra sentada en Caracas. El estilo de vida dentro de estos grupos ha decaído como consecuencia del colapso económico madurista, chavista y demás. Esto a cuenta de que Padrinito que día salía diciendo que el amor de ellos era por el galáctico. ¿Y quién está dirigiendo el país? Melita Miraflores. Así que hay que tener muy en cuenta toda esta palabra que están diciendo, porque esto se está moviendo por otros lados. Esto ha causado que muchos soliciten irse, huir, como lo han hecho durante tantos años, ya que la mala política y las malas decisiones del país, porque esto no tiene nada que ver, como decía, voy a traerle más adelante, que le decían a un alcalde, señor, dejen de estar echando la culpa al bloque y al asancio, porque esto es culpa de ustedes los que se encuentran sentados en Miraflores. No nos vengan a caer a cuento que ustedes tienen la tabla periódica y la manejan a su antojo y de esto no rinden cuentas. Si de PDVSA rinden cuentas fantásticas, imagínense de lo otro, que salen en aviones privados y llegan aviones privados diarios a nuestro país, porque no son capaces de rendir las cuentas al país de cuánto le regalan a Cuba diariamente. Los uniformados venezolanos han decidido que mayores y mejores beneficios han tenido en Venezuela desde la llegada del galáctico. Sin embargo, la economía actualizada, gracias a la mala gestión y administración del régimen del dicta, el que se sienta en Miraflores, del bigotón, no hay respuesta positiva y está llevándolos a huir. José Antonio Colina, que ya hemos hablado de él, ya colocamos un video de él, quien cansado solicitaba y explicaba la situación. El salario mensual promedio de un cualquiera de ellos es de 50 dólares de los que tienen rango. Ahora, los altos, sí, obviamente ustedes saben que sus beneficios especiales por tener controlados a los uniformados es diferente. Cuando en otros países, llámese Perú, rangos bajos, uniformados bajos de 550 dólares, Argentina 720, Brasil y México mil, Ecuador mil quinientos cincuenta, no hablemos del gran país que es de cuatro mil para arriba. Que por cierto, eso es lo que gana un alto mando aquí en nuestro país, Venezuela. En nuestro país, eso es lo que gana los altos, de cuatro mil, de tres mil para arriba. Gracias a esos bonos especiales que les llegan mensuales, porque a ellos sí no les puede hacer falta absolutamente nada, porque son los que lo mantienen, al régimen ahí donde lo mantienen. siguen cansados, agotados, descontento total, como ya hemos hablado anteriormente. Esto está haciendo que el dicta no solo tenga el inconveniente de por allá de lo que está pasando en aquel país, sino el inconveniente actual que tiene dentro del país con sus propios uniformados, que se está escuchando, que no quieren más, al que se sienten miraflores y que hay que hacer algo. Solamente las declaraciones de Padrinito, las últimas declaraciones de que ellos tienen un corazón rojo rojito, un corazón hacia el galáctico, hace que deje mucho en que pensar, porque el dicta ha ido alejando ese mismo pensamiento y Padrinito lo está acercando, está como interesante esto. Esperemos a ver qué sucede. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia que se une todos los días a este llamado a libertad y si estás aquí es porque quieres escuchar la frase del momento, la frase del día, que es la que te quiero compartir. Si haces lo que siempre hiciste, obtendrás lo que siempre has tenido, dice la frase. Escúchame bien, comienza a hacer las cosas mejores para alcanzar cosas mayores. Comienza a hacer no sólo lo que haces sino más dando la milla extra y obtendrás lo que siempre has tenido y aún más con la milla extra. No necesitamos quedarnos pensando en Pajarito, necesitamos empezar a pensar en qué hay que hacer, en hacer lo mejor, en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi crecimiento, en generar empresas, en cómo generar más dinero, libertad financiera, libertad familiar, pareja. Así es el momento. Si hacemos lo que siempre hiciste, si te quedas haciendo lo que siempre, en tu comodidad, tendrás lo de siempre, pero si comienzas a hacer más, obtendrás más en todo, sobre todo en lo que anhelas, en tus negocios, empresas y en tu libertad financiera que es lo que estás buscando. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.